Saludos amigos, nos disponemos a comenzar la tercera certificación en responsabilidad social, transparencia e integridad pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El título en esta ocasión es la cultura de la solidaridad y la compasión ante las estructuras de descarte. El Papa Francisco nos ha estado señalando que en nuestra sociedad actual hay un sinnúmero de factores que provocan que muchas personas queden no solamente excluidas o oprimidas sino descartadas. Situaciones de violencia, de abuso, de racismo, de problemas con la inmigración, de la pobreza extrema, de las circunstancias del mercado que provocan que incluso las personas queden invisibilizadas y al margen de los procesos sociales que les afectan. Frente a esas estructuras de abuso y de violencia, la solidaridad se nos propone como una herramienta para poder superar las condiciones que provocan ese descarte, esa opresión, esa vulnerabilidad. Queremos a lo largo de esta certificación en 12 semanas, todos los martes de 7 a 9 de la noche, a través de las redes sociales de nuestra universidad y de nuestra página en YouTube, poder estudiar y mirar esas estructuras, poder entender los mecanismos que provocan esa exclusión, pero sobre todo proponer ideas y comprometernos cada uno de nosotros con superarlas y mejorar las condiciones de vida de tanta gente que sufre la marginación, que sufre el descarte. Te invitamos a que te unas a nosotros a partir del próximo martes 28 de septiembre en todas las sesiones que estaremos celebrando de este certificado y que contribuyas también con tus ideas y con tus aportes a lo que queremos proponer desde nuestra universidad. Esperamos contar con cada uno de ustedes.